Me siento muy feliz, muy orgullosa de representar a México, México es mi país, estas son unas nominaciones para México, Roma se hizo en México con un crew mexicano, habla sobre México y que me haya tocado poder representar a mi gremio actoral, a quienes les dedico esta nominación, me hace sentir muy orgullosa. Todavía no sé, estoy apenas aterrizando. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.